Hola Youtube, yo soy Cideco, amiguitos acaba de terminar la Keynote de Apple y oh my god con lo que presentaron, estuvo muy padre. En este video solamente les voy a hablar del iPhone amigos, posiblemente ya vieron la Keynote y si no, no se las voy a hacer tan largo. Se confirmó, se llaman iPhone 7 y iPhone 7 Plus, no existió ningún modelo Pro. Se confirmó la doble cámara o doble lente para el iPhone 7 Plus nada más. El iPhone 7 normal no va a tener doble cámara, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Les voy a decir un poquito de las especificaciones de este dispositivo. Por si no vieron esto, voy a pasar muy por encima. El chiste es que es más rápido, 40% más rápido que el iPhone 6S. Tiene ahora 4 LEDs en la parte de atrás para tener unas fotografías con mejor iluminación. Como les mencioné, el Plus tiene doble cámara, un lente es telefoto con el que vas a poder hacer un zoom muy bueno. Es impresionante el zoom que nos demostraron ahí, ojalá sea de verdad así. Es resistente al agua amigos, así es. Cuenta con una certificación contra agua, entonces va a estar súper chido. Ya se pueden meter a nadar con su iPhone, ya si se les cae el agua no va a pasar nada. Y rediseñaron el nuevo botón de inicio. A lo que yo entendí, el botón ya no se va a presionar, o sea, solamente se va a tocar, ok. Ya no se aprieta, ya no se sume el botón, vaya, ok. ¿Qué más tenemos? La cámara frontal la cambiaron de 7 megapíxeles. Le metieron un, como les mencioné, 4 LEDs. Metieron también estabilización de óptica de imagen en todos los iPhones ya 7. Y la cámara de atrás continúa siendo de 12 megapíxeles. Tenemos, como les mencioné atrás, 12 megapíxeles igual en el Plus. Y un zoom óptico 2X, con zoom digital de hasta 10X. O sea, un zoom muy cañón. También tenemos pantalla retina HD, donde nos va a brindar 25% más brillo. Incluye, de nuevo, 3D Touch, una amplia gama de colores. Es dos veces más rápido que el iPhone 6, o sea, que la generación de hace dos años. Y la batería del iPhone nos va a durar más. No nos dijeron miliamperes, vamos a esperar a que se pueda abrir el dispositivo. Tiene un chip A10, con coprocesador de movimiento A10. Tiene sonido estéreo. Ahora el iPhone, cuando tú lo pones en horizontal, lado izquierdo y derecho, vamos a tener sonido. Eso está bastante padre. Suena dos veces más que el iPhone 6S. Va a traer EarPods con conexión Lighting. Y va a traer un adaptador en la caja del Jack 3.5 a Lighting, amigos. Así que trae conexión inalámbrica ultra rápida. Y bueno, va a salir con iOS 10 este nuevo dispositivo, amiguitos. Ya tengo aquí los precios porque estaba esperando eso para grabar ese video. Y, oh, está carísima esta cosa. Les voy a dar los precios del iPhone 7, que es el de 4.7 pulgadas. El normal, ¿ok? Tenemos también un nuevo color, negro brillante. Pero bueno, el de 32 GB cuesta $15,600 pesos. El de 32 GB. El de 128 GB cuesta $17,800 pesos. Y el de 256 GB cuesta $20,100 pesos. Y ahora nos vamos al modelo Plus, que es el que trae la doble cámara. Y ese modelo, vamos a empezar con el modelo de 32 GB. Eliminaron 16 GB, eso fue bastante bueno. El de 32 GB cuesta $18,300 pesos. El de 128 GB cuesta $20,600 pesos. Y el de 256 GB cuesta $22,899 pesos, amigos. O sea, están carísimos. Estos links y toda la información de estos nuevos dispositivos se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Por fin México entró en la primer tanda de países para que puedan comprar este nuevo dispositivo. Que lo vamos a tener disponible aquí en México. La pre-venta empieza el 9 de septiembre, o sea, prácticamente en unos días. El viernes ya lo pueden pre-ordenar. Y el 16 de septiembre se los van a estar entregando. Ojo con esto porque posiblemente sea o quede con la apertura de la nueva Apple Store que está en Vía Santa Fe. Por allá vamos a andar, presentes en esa apertura. Pero bueno, el 16 de septiembre van a poder ir ya a comprar su nuevo iPhone 7 aquí en México. Amiguitos, también en España. Felicidades a la banda de España que ya entraron también a la primer tanda de países. Y bueno amigos, si lo quieren pre-ordenar lo pueden hacer el 9 de septiembre a las 2.1 AM. ¿Ok? A las 2 de la madrugada lo pueden pre-ordenar ese iPhone. O este nuevo iPhone, horario de México, claro. Pero bueno amigos, pues eso prácticamente es todo por este nuevo iPhone. Después ya les voy a traer especificaciones y todo eso ya que de verdad lo tengamos en la mano. Porque ahorita, pues no tiene chiste el estarles diciendo que trae todo esto. Si no les voy a enseñar nada. Yo soy Sidaco, que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video. Chao. 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 Chao.